Nos vamos con Ricardo Zeronero, llega el turismo nuevamente aquí a Saúl de Foro. Ricardo. Así de leo, seguimos con más protagonistas que hacen al desarrollo del turismo. La provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba particularmente, es la segunda ciudad argentina en lo que hace al turismo de reuniones. La ciudad de Salta es la tercera. Nosotros hemos consolidado un fuerte trabajo, como lo viene realizando esta provincia, en términos de lo que significa una herramienta fortísima que nos permite salir de la estacionalidad. El turismo de reuniones genera la posibilidad de una fuerte actividad turística durante todo el año. Nuestros equipos de Córdoba y Salta vienen trabajando en forma conjunta y entendemos que más allá de lo que significa el turismo vinculado a reuniones emanadas, originadas en la Argentina, la Argentina tiene una enorme potencia en términos de turismo de reuniones internacional. Entonces nuestro desafío era cómo generamos un equipo, que lo podamos sostener por igual la provincia de Salta y la provincia de Córdoba, en donde mandemos a gente a vender nuestros destinos como turismo de reuniones. Nosotros tenemos ejemplos realmente muy, muy interesantes en el mundo, en donde ciudades turísticas que generan estas asociaciones, el caso de Barcelona es un caso icónico en el mundo, en donde a través de la asociación de ciudades, terminan generando una potencia enorme de destino. La Argentina creció muchísimo en conectividad. Nosotros estamos acá en el tercer aeropuerto en tránsito aéreo de la Argentina, después de seis aeroparques. El de la ciudad de Salta es el quinto, luego el de Mendoza. Y en ese sentido creemos que tenemos la logística, tenemos la infraestructura, y uno de los temas centrales es que trabajemos en todo lo que significa la capacitación nuestra como destinos a efectos de ser muy amigables para turismo de reuniones. Tenemos gente y acá hombres y mujeres expertos en la materia, con los cuales seguramente podremos seguir trabajando. Bien, Dio, me parece que no era Dio García quien salió, la segunda parte era, si no, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Otubey, que viene la palabra. Me había contado lo que nos pasó. Escuchá, escuchá esto, Ricardo. Sí. Cuando empezó a hablar, le digo a Javier, che, García habla igual que Urtubey. Y yo le digo, sí, es igual. Es igual, increíble. Bueno, viste que hay gente que habla muy parecida a otra. Claro. Y estábamos viendo esas comparaciones. Pero este es todo lo parecido, este es Juan Manuel Otubey. Este es Urtubey. Y tan parecido que era. Es muy parecido, tan parecido que es Urtubey. Bueno, para completar esa nota que salió al aire, Juan Manuel Otubey, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquianete, estuvieron este día, miércoles, próximo pasado, en Córdoba, firmando un convenio en el cual amplían el desarrollo, el significado o el tema de un producto específico tan importante que es el turismo de reuniones. Firmaron este convenio para avanzar en el desarrollo de ambas provincias, provincias que tienen desde ya, en este sector específico del turismo de reuniones, una amplia cobertura. Pero bueno, firmaron un convenio para seguir adelante y tratando también de llevar y exponer y promocionar el turismo de ambas provincias. Así que, si te parece bien con la nota de García del próximo bloque... Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.